Hola a todos y es un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a recrear o rehacer un vestido muy 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 barato del Aliexpress. Os voy a contar un poquito mejor para que me entendáis. Hace dos semanas compré tres vestidos en Aliexpress. Los tres eran muy 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 baratos ya que rondaban entre los 7 y los 12 euros creo. Estos vestidos los he pensado para tres ocasiones distintas. Uno es para una boda, para una ocasión especial como una promoción y lo otro es un vestido más casual. He pensado hacer tres vídeos y en cada vídeo transformaremos un vestido de estos. Aquí tengo los tres paquetes y también como siempre me pedís que dónde compro las telas y todo esto el vídeo de hoy va a ser un poquito más tipo vlog y me acompañaréis a Barcelona a comprar las telas. Tengo aquí los tres paquetes y creo que voy a abrir el mediano. No sé qué será. O sea... A ver. Vale. Sé cuál es porque solo compré uno de color negro. Es el de la... O sea, para una ocasión más especial como una promoción ahora que viene esta temporada. Y bueno, pues... La tela se ve buena. En plan, pesa y... Este creo que era el más caro. El negro, 12 euros. Es el más caro de todos. A ver, se ve bonito. Me lo voy a probar y después... A ver qué tal. Este es el vestido. La verdad es que es muy bonito. Por este precio pensaba que iba a ser peor. Cosas que encuentro. Primero de todo, que no me gusta que aquí arriba no hay forro y detrás tampoco. Me gustaría que hubiera forro porque no me gusta. Queda como medias. Y quizás el forro lo pondría de un color más rosa, rojo, azul. Ya que, no sé, estas florecitas son muy bonitas y se podrían lucir más. Y también me gustaría que el vestido tuviera más... Y había pensado en ponerle todo de brillantitos, perlas por todo el cuerpo de arriba. Y un poquito por la falda. A la falda yo le encuentro a faltar más vuelo. Me gustan las cosas más vaporosas, creo que se llama. Y pues tendré que comprar tul negro. Y después me va corto. Pero bueno, si lo pongo, creo que si lo pongo tul encima ya va a quedar más largo. Y si no, siempre podría descoserlo. Y si lo descoso, puedo poner aquí un cinturón y ya no se verá en plan que es una tela distinta. Bueno, creo que voy a hacer estos cambios. Y ahora me voy a vestir rápido otra vez. Porque el bus sale en media hora y no lo puedo perder. Que si no, no tengo otro hasta dentro de 5 horas. Os voy a enseñar el outfit que siempre me lo preguntáis. La chaqueta es del Zara, la camiseta también y los pantalones del Stradivari. Hasta que llegue el bus no voy a grabar más porque si no voy a llegar tarde. Acaba de llegar a Barcelona y ahora voy a coger el metro para ir hasta Parado de Glorias. Que es donde se encuentran los Encans. Estos son los Encans. Los Encans es donde hay muchas tiendas de avalorios, telas y todas esas cosas que necesitamos para recrear el vestido. No sé si me iba a dejar grabar, pero lo intentaré. Voy a comprar 3 metros este tubo negro, Tatela. Y esta, 3 metros de esta cinta de florecitas. Un metro de estas dos cintas de florecitas tan bonitas. Voy a comprar esta, esta y esta. Voy a coger 2 metros de esta porque no sé cuál me gusta más y en casa lo voy a decidir. Ya he comprado todo lo que necesitaba. Tenía pensado ir a una tienda de avalorios donde siempre compro muchas bolitas que me gustan mucho. Pero como lo he encontrado aquí todo en los Encans pues no voy a ir. Y si queréis pues otro día os lo enseño que también hay muchísimas cosas y todo es muy bonito. Hola a todos, acabo de llegar a casa y ahora ya podemos empezar a decorar el vestido. Lo primero que vamos a hacer, como os he dicho que no me gustaba este forro negro que estaba solo a mitad y tal. Pues lo primero que vamos a hacer es quitarlo. Para quitar el forro lo único que debemos hacer es cortar con unas tijeras los hilos que unen el forro y la tela del encaje. Así de fácil. Como veis ya he quitado el forro, que es este. Y bueno, antes de poner la nueva tela debajo primero lo decoraremos. Necesitaremos pegamento y flores de pedrería. Lo único que debemos hacer es recortar las flores y pegarlas en el lugar que deseemos. En mi caso las he colocado de forma aleatoria en el centro de las flores más grandes. Ahora que tengo pegadas y secadas las flores de pedrería, empezaré a coser unas lentejuelas con unas bolitas en el medio, aquí en las florecitas estas más pequeñitas, en cada pétalo. Necesitaremos lentejuelas, avalorios, aguja e hilo. Para decorar las hojas con lentejuelas debemos enhebrar una aguja, clavarla en el centro que deseemos, enhebrar una lentejuela, un avalorio y finalmente volver a pasar la aguja por la lentejuela y la tela. Después de estar nada más y nada menos que tres horas cosiendo, al final he terminado de coser todas las hojas. Y ahora ya para terminar con el top, creo que voy a coger lentejuelas y las voy a pegar en las hojas más grandes, siguiendo la forma. Necesitaremos lentejuelas, pegamento y unas tijeras. Para hacer una hoja debemos cortar una tira de nueve lentejuelas y juntar con pegamento la primera lentejuela con la última. Una vez seco recortaremos los hilos sobrantes y pegaremos las pétalos donde queramos. Finalmente ya tengo todo, todo el top decorado. Ha quedado precioso, o sea a mí me encanta. Y bien, ahora ya lo que vamos a hacer es poner el forro que antes habíamos quitado y yo finalmente he elegido el morado. Porque creo que es el que combina mejor con estos colores y también el que ayuda a resaltar más toda la pedrería que le he puesto. Y bien, pues ahora pondremos el forro. Lo primero que vamos a hacer es girar el vestido. Una vez girado colocaremos el forro que antes habíamos quitado encima del top. Y en un papel terminaremos de dibujar la parte del top que nos falta. Una vez dibujado y recortado colocaremos las dos partes encima de un papel, como puedes ver en el vídeo. Lo marcaremos dejando un margen de costura de un centímetro y lo recortaremos. Ahora doblaremos la tela por la mitad, colocaremos el patrón y lo recortaremos. Una vez hecho, cogeremos el patrón que acabamos de hacer, lo colocaremos en la parte trasera del vestido, marcaremos la forma de la espalda, dejando un margen de costura de un centímetro y lo recortaremos. Doblaremos la tela, colocaremos el patrón y lo recortaremos. Una vez tengamos las dos piezas recortadas, las enfrentaremos, dejando la cara bonita hacia adentro y lo coseremos por donde puedes ver en el vídeo. Como podéis ver, antes de coserlo le he pasado la overlock, pero esto es totalmente opcional. Ahora giraremos la tela, la colocaremos dentro del vestido y la sujetaremos con los alfileres, para que, cuando lo estemos cosiendo, no se mueva. Para coserlo, doblaremos la tela hacia adentro, para que el acabado sea más limpio y profesional. Debemos coser estas cuatro partes. Ya he puesto todo el forro al top, ha quedado así. Es muy 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 bonito, o sea, no parece el mismo top que iba con el vestido. Y bueno, ahora que tenemos toda la parte de arriba hecha, vamos a hacer un cinturón para poner aquí entre el top y la falda. Para hacer el cinturón, recortaremos dos rectángulos de 60 x 5 centímetros. Una vez recortados, los enfrentaremos, dejando la cara bonita hacia adentro y lo coseremos, siguiendo la forma que podéis ver en el vídeo. No os olvidéis de dejar un agujero en el medio sin coser, porque si no, no podéis girar la tela. Una vez la hayamos girado, haremos una costura por todo lo alrededor. Esta costura nos servirá para cerrar el agujero y para obtener un resultado más bonito. Ahora, decoraremos el cinturón. Lo podéis decorar como queráis. Yo he querido pegar una tira de flores de encaje en el centro. Una vez pegada y seca, he cosido la lentejuela, junto con un avalorio, en el centro de cada flor. Este proceso es el mismo que habíamos realizado en el top. También he pensado que quedaría bonito coser avalorios por todo lo alrededor de forma aleatoria. Finalmente, he hecho dos tiras de hilo y las he cosido en ambos extremos del cinturón. Me acabo de probar el vestido con el cinturón y el resultado es espectacular. De verdad, me gusta mucho, mucho este vestido y por eso he decidido que no le voy a poner nada más. Tenía pensado poner tul a la falda para que quedara con más volumen, pero es que me gusta mucho así, así que no la voy a tocar. Y bueno, antes de enseñaros el resultado final, no os olvidéis de darle like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo más. Y sobre todo, dejad en los comentarios qué os ha parecido la transformación, si lo habríais hecho de otra manera. Y decidme cuándo os gustaría ver los otros dos vídeos, porque bueno, los vestidos ya los tengo y solo me falta pues abrirlos y pues eso, ver cómo han salido. Así que nada, a ver el resultado. ¡A ver el resultado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!